Acelgas con patata. He pelado y he cortado muy finitas las patatas. En agua hirviendo he hecho las patatas y la acelga. Una cucharadita de sal. Unos 15 minutos también lo podéis cocer en una olla normal. Tengo ya la verdurita hervida y ahora voy a escurrirla. Voy a echar un poquito de aceite de oliva en la misma olla. Y dos dientecitos de ajo. Los pongo a tostar un poquito y les echo ya seguidamente la verdurita. Voy a echarla toda de golpe. Y del propio caldito que me ha sobrado voy a echarle un poquito. Y a otro paso voy a echarle unas gotitas de aceite de oliva. Un poquito por encima solamente.